¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Rituales amatistas como siempre en este momento, ahora con los geranios rojos. Si usted sabía que el geranio rojo, esta plantita que nace aquí en cualquier jardín, como verán en cualquier jardín, nacen los geranios rojos, pero en especial el rojo tiene una misión, atraer el dinero y también mejorar la relación sentimental entre parejas. Les voy a enseñar poco a poco cómo se hacen con estas hojitas del geranio. Vamos a sacar unas cuantas, sin maltratar, las que menos sean dañinas. Y mira, el geranio rojo atrae sobre todo el amor y el dinero. Y te voy a enseñar que chancando unas hojitas y mezclándolas con un perfume que tengas tú en especial, puedes lograr un perfume de protección. Y sobre todo te los puedes echar en las manos, detrás de las orejitas y poder ayudarte a poder que no se vaya el dinero como agua sobre todo. Ya saben, esa es la fuerza del geranio rojo. Ya voy a explicarles el procedimiento a seguir. Voy a enseñarles cómo preparar un perfume de protección muy sencillo, bastante sencillo para la gente que se hace un mundo de todo, con las hojitas del geranio rojo. Ya lo saben, solamente necesito las hojitas, unas cuantas hojitas, yo he traído como 3, 4, me volví loca sacando. Y vamos con esto, vamos a aplastar las hojitas para poder sacar un juguito de las hojitas, un perfume natural, un perfume natural que tú tengas a la mano, una botella totalmente vacía, totalmente vacía para poder hacer el preparado del perfume y unas gotitas de alcohol de botica. Así que esto va a ayudar a preparar el perfume de protección. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a moler las hojas hasta lograr que estén bien, bien, bien como masita. Esto va a ser muy despacio, a molerlo, molerlo, para que de alguna forma esto comience ya a botar su agüita. Como verán, las hojitas ya comenzaron a botar su agüita, que es la que va a ser la esencia para poder formar el perfume de protección para ustedes. Bien, ya acá, como verán, acá hay un poquito de la esencia de las plantas que he podido sacar, hay que molarlas bien, hay que así echarle un poquito de agua hervida fría y comenzar a aplacar todito esto para poder sacar, si quieres, puedes agregar un pedacito de lo molido, la puedes moler y desmenuzarla tan chiquitita que la puedes echar dentro del frasco también esta planta, ¿no? Entonces ya les he enseñado cómo tienen que molarla al punto de que la planta bote todo su juguito y ese juguito caiga aquí adentro. A este perfume de protección le vamos a echar, pues, tu perfume normal que tú utilizas, abrimos aquí y le echas un poco del perfume y después agarras un poquito de alcohol y echas un chorrito. Si pueden ser 14 gotas, mucho más exacto, pero si no, echas un chorrito a toda esta mezcla y luego cierras el perfume y lo dejas en un lugar donde el sol, por ejemplo, esté dando. Bueno, amigos, estos son todos los elementos que hemos mostrado ahorita aquí en cuestión de todo el ritual para formar tu propio perfume de protección con las hojas del geranio rojo y puedas tú molerlas, hacer un pequeño recuento, molerlas, luego echarle, pues, su alcohol de botica, el perfume de tu protección, el perfume que tú estés utilizando en el momento y esto todo en una botella vacía totalmente de cualquier perfume. Entonces ahí con todas estas mezclas y colocándolas al sol vas a poder obtener un perfume de protección para ti. Tiene que estar tres días al sol o tres días al amanecer para que pueda captar la energía del rey fuego que es el planeta sol. Nada más. Rituales amatistas.